Promesa cumplida Tras más de 15 años de espera, imponente infraestructura de represa de Potaga en el distrito de San Pedro de Casta es una realidad Un proyecto de envergadura, un proyecto que ha demorado muchos años El gobierno regional empezó esta obra hace 13 años y bueno, felizmente tomamos la decisión de ejecutar este año gracias al ingeniero Rafael Cusma Culminamos esta obra del día de hoy, yo creo que la satisfacción tanto para el gobierno regional como para la población Muy contentos, nos sentimos este día histórico para nuestro distrito Gracias a una decisión tomada por nuestro querido gobernador Se llegó a culminar esta obra pues que data de muchos años, vemos realidad ya nuestra represa La obra hidráulica que almacenará más de 110.000 metros cúbicos de agua Fue inaugurada por el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Oria Y el director regional de agricultura, Elmer Rafael Cusma, en la provincia de Guaruchirí El impacto de estos proyectos es el beneficio que genera, tanto a las áreas irrigadas, más de 400 hectáreas De igual forma también a la población beneficiaria, también alrededor de 500 comuneros beneficiarios en este ámbito Hasta la presa, construida sobre los más de 4.300 metros sobre el nivel del mar Llegaron los comuneros de San Pedro de Casta para ser parte de este acto protocolar Que entregó de manera oficial el concreto armado de 5 cuerpos que les dará sostenibilidad a sus sistemas de riego Aproximadamente San Pedro de Casta pues tiene casi 300 comuneros Comuneros que directamente se benefician, pero no solamente el comunero Sino el ciudadano también ya últimamente a raíz de esta pandemia se ha dedicado a la agricultura Tenemos más de 2.000 personas que nos dedicamos a esta actividad Que es la alternativa pues al desarrollo de nuestro estrito Cabe precisar que este proyecto, cuya inversión asciende a los 5 millones de soles Es una intervención a la que se le dio continuidad a través de la Dirección Regional de Agricultura Culminándola al 100% El compromiso siempre está presente de tener el prestigio de terminar las obras En beneficio de los usuarios de riego, de los agricultores a nivel regional Determinar y concluir y entregarles a este tipo de obra Para mí una satisfacción realmente de inaugurar esta obra Que para culminar esta obra en total cuesta 5 millones Imagínense y no podía quedarse pues paralizada años y años Y felizmente ya el día de hoy entregando a la Municipalidad Digital de San Pedro de Casta Con este aporte se incrementará la producción de papas, habas, maíz y otros productos de pan llevar Lo que mejorará el ingreso económico de los agricultores del sector Actualmente pues tenemos bastante productores en la parte baja Que marca Winco, Cumpe, que son nuestros anexos Que se dedican netamente a lo que es producción de palte y chirimoy Un agradecimiento a nuestro querido amigo director, el ingeniero Rafael Con la cual pues hemos estado coordinando, hasta de molestosos hemos estado ahí Pero gracias a que él también dijo No, sí alcalde, sí, esta obra te tiene que terminar Ya veremos cómo sacamos los presupuestos Y gracias a que la decisión política de nuestro querido gobernador Pues el día de hoy se está dando por inaugurado nuestra represa Potaga La imponente represa de Potaga De 21 metros de alto en la provincia de Huaruchirí Se suma a la lista de proyectos que la actual gestión regional Viene concluyendo a fin de continuar fomentando El desarrollo de la agricultura en toda la región Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!